Seguro que estás harto de escuchar hablar de la impresión 3D, pero ¿sabías que también hay impresión en 4D? Sí, esa cuarta dimensión es el tiempo, y es que se está avanzando muchísimo en impresión en nuevos materiales que cambian de forma respondiendo a estímulos externos, como puede ser un cambio de temperatura, vibraciones, movimiento o verse expuesto a un campo magnético. Esto puede facilitar que en el futuro haya tuberías con un caudal dinámico. Es decir, en vez de usar las tuberías típicas de distintos diámetros que son fijos, se podrían usar tuberías que van cambiando de diámetro en función de las necesidades. Por lo general se trata de la capacidad de imprimir una combinación de materiales rígidos y expansibles, que, por ejemplo, si se mojan, se contraen y cambian de forma. Y lo mejor es que todo esto se puede diseñar con software visualmente antes de imprimirlo. La tecnología obviamente está todavía en una fase muy temprana, pero la cantidad de aplicaciones posibles que tiene en el futuro es increíble. Por ejemplo, en industrias como la construcción, la fabricación de ropa o la medicina.